en la novela cabo en el avance semanal tenemos a Jimena que mantiene una conversación con Isabela sobre una petición de Alejandro difícil de aceptar así que Isabela responde que es la oportunidad que necesita ella para convencerlo y que ella está dispuesta a hacer de todo por él entonces se supone que está relacionada a esa petición a Sofía porque es lo que pediría a Alejandro luego Miguel le recuerda a Sofía que ella debería darse una oportunidad para amar porque no la han estado tratando bien y es hora que sea feliz pero Sofía tiene un rostro en que oye pero no escucha realmente porque aún le quedan dudas sobre Alejandro mientras que Álvaro le pide a Eduardo que se olvide de Sofía a lo cual responde Eduardo que él cambiaría todo por ella y me deja con dudas sobre si Sofía volvería a caer en las trampas de Eduardo aunque todo apunta que sí lo haría finalmente tenemos a Isabela saliendo formalmente como pareja junto a Alejandro y allí es cuando Sofía los ve supuestamente felices así que Sofía tomará la determinación de alejarse de Eduardo pues bien que creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo